Hola Santa Mónica, aquí su concejala Ana María Jara con las noticias del administrador de la ciudad Rick Cole hoy jueves 2 de abril sobre el coronavirus. Esta crisis de salud nos ha obligado a todos a tomar decisiones agonizantes. Lo mismo ocurre con su gobierno de la ciudad. Hemos enfocado nuestros esfuerzos para asegurarnos de que se lleven a cabo las órdenes de las autoridades de salud pública del estado y del condado. Algunos creen que esas órdenes van demasiado lejos. Otros creen que no van lo suficientemente lejos. Independientemente de dónde se encuentran sus opiniones, con 88 ciudades en el condado de Los Ángeles, es fundamental que todas las ciudades trabajen junto con nuestras agencias de salud pública y no añadan confusión. Eso es lo último que necesitamos en este momento. La semana pasada, la salud pública del condado de Los Ángeles cerró todos los senderos de la playa y las playas en todo el condado. Inmediatamente cumplimos. Anticipamos que esa acción enviaría más multitudes al Palisades Park. Así que la ciudad cerró Palisades Park a partir del sábado pasado por la mañana. Fue una decisión difícil porque nuestros residentes necesitan lugares para hacer ejercicio y respirar aire fresco. Pero debemos estar seguros y observar las órdenes de salud del condado. Pero aún así, con nuestra orden de cierre, las multitudes en Palisades Park hicieron que eso fuera imposible. Debido a que el parque es un imán y se extiende por una milla y media, la aplicación de cierre es imposible sin desviar a los oficiales de policía a patrullar el parque de 26.4 acres durante la duración de esta emergencia. Por supuesto, necesitamos que todos los oficiales estén concentrados y disponibles para responder a las necesidades de seguridad pública en nuestra ciudad. Así que, por la mañana, se instalará un cerco para restringir el acceso a Palisades Park. El estacionamiento con medidores en el lado oeste de Ocean Avenue permanecerá cerrado al público. Palisades Park ha estado aquí por más de un siglo. Es un espacio público querido que el cofundador de nuestra ciudad, John Jones, donó a la ciudad en 1892 para que todos pudieran disfrutar de las hermosas vistas del Pacífico. Después de que esta emergencia de salud haya terminado, el parque será reabierto para que todos lo disfrutemos. En las últimas semanas, hemos oído a muchos residentes expresar preocupaciones referentes a la construcción en nuestra ciudad. La mayoría de las obras de construcción están permitidas bajo las órdenes del Estado y del Condado. Pero necesitamos que todos los sitios de construcción en Santa Mónica sean buenos vecinos y tomen todas las medidas necesarias para prevenir la propagación de COVID-19. Así que ayer, aprobamos medidas de aplicación más estrictas para los proyectos de construcción. Todos los proyectos de construcción deben operar de acuerdo con los requisitos de distanciamiento social y higiene. El oficial de construcción de Santa Mónica tiene ahora la autoridad para detener los trabajos de construcción si no se siguen los requisitos. Si ustedes observan violaciones, les recomendamos que las denuncien a info.santamónica.gov o llamen a nuestra línea directa de COVID-19 al 310-458-8400. Línea directa está en vivo de 8 a.m. a 8 p.m. todos los días para responder preguntas e inquietudes de coronavirus. Para obtener las últimas actualizaciones locales, visite nuestro sitio web en santamónica.gov-coronavirus. Los pedidos de estancia en casa estarán en su lugar al menos hasta finales de abril o probablemente más tiempo. A medida que aumentan los casos confirmados y las muertes, todos necesitamos trabajar juntos para aplanar la curva. Así que nuevamente, mantengan la calma, manténganse informados y manténganse saludables. Muchísimas gracias.